del mundo. Vamos a tratar de entender este tema con nuestro próximo invitado, él es Manuel Díaz, analista político, está en directo desde México, conferencista internacional. Señor Díaz, bienvenido a esta misión de noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, empecemos analizando lo que es este preocupante dato de este informe. Por sexto año consecutivo, Colima es una de las ciudades más violentas del mundo. ¿Es por la cercanía con Jalisco? Son varios factores. Sin duda, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que está en disputa en la ciudad de Colima y en el estado en general, es un factor fundamental. Pero también tiene que ver que el puerto Manzanillo es el puerto más grande de México, Naviero. Es la salida, está a 45 metros de la ciudad de Colima, prácticamente está ahí. Es la salida hacia Asia y la llegada de Asia. Entonces, las drogas modernas, pues este paso es fundamental controlarlo para detener la entrada y salida de este tipo de reactivos de las nuevas drogas y las drogas tradicionales. Independientemente que el estado de Colima tiene un clima ideal para el cultivo, se mantiene muy constante, tiene suficiente agua. Entonces, se presta a que la guerra vaya más allá de solo la disputa por el territorio. Se presta también para que sea la disputa de la logística, de la generación, traslado, importación y exportación de enervantes. Ya que estamos, voy a analizar todo lo que está pasando en México porque hay muchos temas sobre la mesa de los cuales te quiero preguntar. Uno de esos es, ¿el fentanilo es una de las principales drogas que está presente ahí en Colima? En parte, aunque la producción y la distribución se da más hacia el norte del país, pero es una de ellas. Por lo menos entran algunos de los componentes y por ahí llegó, y por ahí pasó. O sea, sí llegó al estado de Colima, pero no es el centro de concentración, no están ahí los laboratorios, pero claro que entra por ahí, es parte del problema. Ahora, dejemos esto un segundito en pausa y el mismo tema, pero en la política. Todas las conexiones y todo lo que pasó alrededor del caso de García Luna, ahora en Nueva York, en la Corte de los Estados Unidos, y cómo se ha ido desentramando este caso del narcotráfico que puede llegar a salpicar a algún presidente de México. ¿Será que vamos a llegar a la cabeza? Bueno, veamos qué entendemos por la cabeza, porque sin lugar a dudas, si queremos juzgar el pasado, pues se tiene que juzgar y se tiene que ver alrededor. Pero hay que recordar que García Luna, sus principales colaboradores, están hoy en día en el gobierno actual. En sus manos derechas, los que principalmente actuaron con él y para él, ahí siguen. También hay que recordar las declaraciones que ha hecho el Departamento de Estado a través de su titular, diciendo que el gobierno actual tiene nexos. También hay que recordar que ya fue señalado por el abogado del Chapo, Guzmán Loera, nuestro narcotraficante más grande, el presidente Andrés Manuel López Obrador. También está Felipe Calderón involucrado, Peña Nieto lo han mantenido como que neutral en este pacto de impunidad. La parte política de quienes están involucrados es muy temprano para poder decir que se van a ir tras Felipe Calderón nada más. Yo creo que se están sentando bases para poder extorsionar, como lo hace Estados Unidos, para poder negociar con la información que está recabando en este juicio. Falta ver la sentencia, falta ver si le dan una sentencia corta y lo meten al programa Testigos Protegidos, o falta ver si de verdad se le va a dar una sentencia y se van a continuar las investigaciones a la gente alrededor. Y ahí no solo salpica el pasado, salpica el presente. Pero Andrés Manuel López Obrador también se estaba como un poco lavando las manos con lo de García Luna y tratando de mantenerlo un poco al margen, ¿no? Como quien dice haciéndose el de la vista gorda, un poco. Bueno, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, cometió un gravísimo error en hacer una estrategia política del resultado del juicio. Él pensaba que las pruebas iban a ser contundentes, pero cualquier persona lo sabe que las declaraciones de gente que cambió impunidad por decir lo que dijo sin presentar una sola prueba, pues son muy blandas y el juez yo creo que va a tener que valorar esa parte. No podemos simplemente pensar que alguien, por ejemplo, el grande, que tiene 99 asesinatos, confesos y probados, que canjeó la impunidad y que lo dijo cínicamente en el juicio, va a tener más credibilidad que la evidencia que no se ha presentado. Entonces, yo puedo entender que un jurado de 12 personas sea manipulada por 17 testigos protegidos, pero sin pruebas, pues es muy difícil pensar que vamos a llegar a algo. ¿Quiénes podrían presentar más pruebas en este caso? Yo creo que las pruebas las podría presentar el mismo García Luna, que tuvo todo el aparato y todo el control de inteligencia. Y ahí es donde hay que tener cuidado si van a hacer pruebas hacia el pasado o van a hacer pruebas hacia el presente, porque los vínculos siguen, la violencia ha aumentado, ha triplicado el número de muertes. Estamos en el peor momento que nunca en cuanto a asesinatos. Esta política de abrazos, no balazos, no ha dejado más que mayor narcotráfico, menos detenciones de estupefacientes, menos arrestos de narcotraficantes grandes, cero extradiciones, pero eso sí, mucho show mediático con pocos resultados y pocas cosas sólidas. Entonces, está por verse qué va a pasar. Vamos, tenemos todavía mucho por delante en esto. La sentencia no es el final de la consigna contra la lucha contra el narcotráfico que emprendió el presidente Calderón, ni es el término que pueda condenar a una guerra contra el narcotráfico. Es el principio, quizá, de una investigación contra lo que sigue pasando hoy en día en México y cómo Estados Unidos, desafortunadamente, está llevando la justicia que los mexicanos somos incapaces de llevar a cabo. Y eso es una vergüenza para nosotros. Es que pasa, pasa en los países. Nosotros compartimos un poco de historia con Colombia porque ver reflejado lo que está pasando en México ahora es ver cómo devolver el cassette y ver la Colombia de los 90. Sabemos perfectamente cómo funciona el tema del narcotráfico. Ahora, una pregunta. ¿Se sabe si algunos dineros del narcotráfico entraron a campañas políticas? ¿Es parte de las acusaciones? De hecho, el abogado del Chapo, Guzmán Loera, en otro juicio, señaló al mismo presidente, bueno, señaló a Felipe Calderón, señaló a Peña Nieto y señaló al actual presidente como haber recibido financiamiento para las campañas. En México, al igual que en Colombia, como atinadamente lo dices, no es un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe. No hay manera que este tipo de despilfarro de dinero, de recursos, se puedan financiar con las prerrogativas que dé el gobierno para las campañas o que se dan con los donativos que son registrados debidamente ante la autoridad electoral. No hay manera. Insulta a la inteligencia pensar que solo con esas cantidades alcanza. Es un despilfarro que viene con dinero de procedencia ilícita, de obras y corrupción, pero también del narcotráfico. Y ahí es donde claramente se ve. Pero aquí el tema no es que se vea, el tema es que se demuestre. Es que se haga, claro. Y no tenemos una fiscalía confiable en México. Tenemos un procurador que tiene, Gertz Manero, que tiene tres meses desaparecido, enfermo, acusado de todo tipo de corrupción y arbitrariedades y con cero casos de corrupción del pasado que hayan sido consignados. Una impunidad absoluta, lamentablemente. No, y es que aparte en México compartimos también algo con Colombia. Y es el tema del territorio, de la geografía nacional. Hay sitios, por ejemplo, donde estaba el Chapo, donde se escondía el Chapo, donde nadie sabe dónde es, ni siquiera las coordenadas de cómo aterrizan los aviones ahí. Entonces, eso también genera un montón de problemas porque es una falta del control del Estado en lugares territoriales donde, bueno, el negocio se activa. Correcto. Y no dejemos de nombrar la colusión con las autoridades porque, volviendo al tema de Colima, que inició esta plática como la ciudad más violenta, parte del problema es que arrestó la autoridad local a uno de los hermanos de uno de los grupos, Aldrich se apellida, de uno de los grupos que estaba enfrentándose actualmente. Entonces, incrementa la violencia porque ya no solo es violencia cártel contra cártel, ya es violencia contra la complicidad de las autoridades. Y bueno, ustedes conocen muy bien esa historia y desafortunadamente es la pesadilla que estamos viviendo en México. Así es. Manuel Díaz, analista político, también conferencista internacional, directo desde México. Gracias por haber estado con nosotros analizando lo que pasa en tu país. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gustazo.